Hola a todos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy, les voy a enseñar a recuperar su cuenta de Facebook, que por algún motivo, ya no logran tener más acceso. Estaremos recuperando nuestra cuenta de una manera muy fácil, sin la necesidad de contraseña, mucho menos correo electrónico, ni número de teléfono móvil. Una cosa muy importante, para que logremos recuperar nuestra cuenta, debemos estar conectados en otra cuenta de Facebook. Puede ser de algún amigo o familiar que nos empreste su cuenta, así se nos facilitará todo el proceso. Esta es la cuenta que quiero recuperar. Lo primero que vamos a hacer, es dirigirnos a nuestro navegador de preferencia. Vamos a escribir esta palabra, de todas formas les dejé el link en la descripción del video. Así pueden dirigirse de forma directa, a este sitio de ayuda, de la plataforma de Facebook. Vamos a dirigirnos bien hacia abajo. Presionamos donde dice, si sigues teniendo problemas, podemos ayudarte a recuperar tu cuenta. Tenemos la opción de poder estar recuperando nuestra cuenta con un número móvil. Y más abajo también tenemos la posibilidad de hacerlo tanto por correo electrónico, como a través del nombre de nuestra cuenta. Presionamos aquí. Ahora debemos ingresar el nombre de nuestra cuenta. Y presionamos en buscar. Como podemos observar, ya aparece mi cuenta. Ahora presiono aquí. Ahora presiono donde dice, probar de otra manera. Bueno, ahora tenemos las siguientes opciones para lograr que Facebook nos habilite nuevamente nuestra cuenta. Podemos solicitar un código a nuestro WhatsApp. Después también podemos estar solicitando un código a través de nuestro correo electrónico o si no a través de un mensaje de texto con un nuevo número móvil. En mi caso yo lo haré a través de correo electrónico. Enseguida presiono en continuar. Ahora nos dirigimos a nuestro correo electrónico, ya que Facebook nos envió un email con un código de recuperación de cuenta. Simplemente copiamos el código y enseguida volvemos a la plataforma de Facebook. Lo pegamos y presionamos en continuar. Ahora solo debemos crear una nueva contraseña y presionamos en siguiente. Así enseguida después ya tendremos acceso a nuestra cuenta de Facebook. Déjenme decirles amigos que sí, les va a funcionar perfectamente ya que es completamente seguro y confiable. Nos vemos en el próximo video.